Blanca y azul Con los colores los llevo en mi corazón metido Y en mi corazón metido Y en la cita del sombrero y a la diente rocío Debi salir, debi salir Debi salir, de la ermita del rocío Debi salir, de la ermita del rocío Debi salir Debi salir, como estaban tres en tío Cuanto sufrí, como estaban tres en tío Yo los colores los llevo Y en mi corazón metido Y en mi corazón metido Y en la cita del sombrero y a la diente rocío Corre una flor Corre una flor Corre una flor Para que tú te la pusieras Corre una flor Para que tú te la pusieras Corre una flor Corte una flow, como no me la pusiste, ese marchito, como no me la pusiste, ese marchito Yo los colores los llevo, en mi corazón metido, en mi corazón metido Y en la cita del sombrero, yo lo vi en el rocío